humano creado por Dios, no era un animal. Entonces si yo salí de ellos, ¿cómo es que yo soy descendencia del mono? Y seguía tratando de buscar una explicación para tratar de entender lo que ellos de cierta forma querían inculcarnos a nosotros porque siempre han querido, desde siempre han querido negar la existencia de Dios. Aleluya. Pero qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí dice que creador tuyo, oh Jacob. Cuando dice oh Jacob, ¿verdad? Se está refiriendo a todos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Dice formador tuyo. Nos dio forma. Vive Jesús. Cuando dijo no temas porque yo te redimí. Nos está diciendo, cuando dice no temas, es que no debemos tener miedo a lo que puede hacernos el hombre. No debemos tener miedo en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad. Es como Dios diciéndonos confía en mí. Yo voy a estar ahí. ¿Verdad? Cuando dice no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Es como una garantía de Dios. Es como usted decía, es un compromiso de Dios con nosotros. Es un pacto, una promesa que Dios nos está dando, ¿verdad? De que por cuanto Él nos creó, amén, siempre que nosotros seamos fiel a Él, ¿verdad? Dios siempre va a estar ahí para guardarnos. Y aún cuando hemos sido infieles, esto lo vemos mucho, ¿verdad? En la historia de Israel, la trayectoria del pueblo de Israel, aún en los momentos que ellos fueron infieles a Dios, sí pasaron por ciertas consecuencias por causa de su pecado y de su desobediencia, pero Dios siempre estuvo ahí. Porque ese era su pueblo y Dios siempre lo amó. Amén. 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 Así mismo es poderoso Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y sabemos poderoso Jesús. Aleluya. Cuando Él dice, ¿verdad? Que como estaba diciendo la pastora, aportando valiosa información, poderoso Jesús. Aleluya. Mío eres tú, poderoso Jesús. Aleluya. Sabemos, poderoso Jesús. Aleluya. Que cuando Él dice también, mío eres tú, acuérdese que fue algo tan especial. A veces yo me voy lejos y me pongo a pensar, poderoso Jesús. Aleluya. Porque sabemos, ¿verdad? Que en Génesis, cuando hubo la creación, Él dijo, ¿verdad? Que se haga la luz, que se haga a dividir la luz de las tinieblas, los mares que fueron recogidas las aguas, poderoso Jesús. Aleluya. Y todas esas cosas de la creación. Pero cuando fue a crear el hombre, la criatura, lo que somos, poderoso Jesús. Aleluya. Surgió algo muy especial, muy distinto. Él nos dijo, hágase la mujer, hágase el hombre. Poderoso Jesús. Aleluya. Según pudo hacer para con la creación. Él dijo, hagamos. Y para hacer, tuvo que, sabemos que fue más de una persona. Que estuvo el Padre, estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, Señor. Para hacer la creación del hombre. Algo muy especial, pastora. Porque nos cogió, ¿verdad? Del polvo, poderoso Jesús. Aleluya. Nos hizo del lodo, poderoso Jesús. Jesús. Y nos formó. Hizo ese hombre, poderoso Jesús. Aleluya. El cual, el Señor, es que fue algo tan especial, pastora. Que verdaderamente hasta gagueo diciéndolo, poderoso Jesús. Aleluya. Porque yo me imagino, él dándole esa forma. Y después que le dio esa forma, que yo, bueno, así lo quiero, soplar aliento en la nariz para darle la vida. Poderoso Jesús. Aleluya. Para que pueda, ese ser humano, esa criatura que él hizo, pudiera ejercer poderoso Jesús. Aleluya. Por eso, cuando nosotros morimos, ¿verdad? Que se va ese aliento de nosotros. Nosotros no somos nada sin ese, ese aliento que el Señor sopló en vuestras narices. Yo no sé, una vez yo lo dije, ¿verdad? En este programa. Yo no sé si usted ha visto esos muñecos infables que ponen a veces en los líderes de cajo para anunciarlos. Que tienen que tener una máquina que los sople para ellos mantenerse así, estar haciendo muecas y moriquetas, digo yo. Poderoso Jesús. Aleluya. Pero si le quitan eso, eso no sirve para nada. Pero a nosotros fue tan algo tan especial que nos dio eso. Ya cuando el Señor, pues, que vamos a hablar más adelante, nos llama ante su presencia, pues ya es otra cosa. Poderoso Jesús. Aleluya. Pero fue tan lindo lo que Dios hizo con el hombre, trayendo la creación del varón poderoso Jesús. Aleluya. Y yo a veces me pongo a pensar y cómo después Dios viendo que no era bueno que estuviese solo el hombre que le hizo la compañera, pero que la sacó del lado frágil que todos sabemos de la costilla. Poderoso Jesús. Aleluya. Pero aquí avanzándome, ¿verdad? Porque somos de Él. Somos pertenencia de Él. ¿Por qué? Sí, señor. Porque Él nos creó. Aunque el hombre, hablando en este término de hombre, a mujer me refiero, siempre tiende a desviarse, a coger otro camino. Por eso yo lo he traído aquí. No todos somos hijos de Dios. Somos creación. Él nos creó. Amén. Poderoso Jesús. Aleluya. Venimos a pasar siendo hijos de Dios, propiedad de Dios. Cuando, cuando le venimos, aceptamos como único y salvador y hacemos sus mandamientos, seguimos sus mandamientos. Amén. Porque cuando nos salimos, ¿verdad? Bajo la cobertura de Él, ya estamos en una desobediencia. Y entonces eso acarrea cosas que no son buenas. Poderosos Jesús. Aleluya. Y aquí en el versículo 2, estamos hablando bajo el tema, aquellos que se están conectando ahora a través de estos medios. Solo yo soy tu Dios. Y estamos en Isaías 43, versículo 1 al 28. Poderoso Jesús. Aleluya. Y ahora vamos al versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama alterará en ti. Y a veces, amada pastora, cuando pasamos, porque yo lo digo y yo no puedo estar diciendo mentiras porque Dios no se agrada. A veces vienen problemas, circunstancias y estas cosas se nos tienden a olvidar. Pastora, ¿qué le pasó a estos siervos del Señor? Poderoso Jesús. Aleluya. A Sadrach, Mazá y Abednego. ¿Los fuegos le pudieron hacer algún daño? Poderoso Jesús. Aleluya. No sé. Dice la Biblia que ni siquiera su ropa olía a humo. Por eso es que nos dice que cuando pasemos no tiene que ser por un fuego específicamente literal, poderoso Jesús. Aleluya. Pueden ser tal vez circunstancias, pruebas, que pasemos por el valle de muerte. A veces personas dicen, yo estoy pasando el valle de muerte porque está pasando una prueba, una situación bien difícil. Y cuando pasemos por todo esto, acordémonos de este versículo poderoso Jesús. Aleluya. Que se los voy a volver a repetir. 43 Isaías, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarán y la llaman de la artí. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Se ahogaron en el mar? ¿Se ahogaron en el mar rojo? No, ¿verdad, pastora? Ah, ¿quién estuvo ahí? Yo estaré contigo. Estuvo vuestro Señor Jesucristo abriéndole el camino. Sí, sí. No era la vara de Moisés. No era la vara de Moisés. No era la vara de Moisés. Era el poder que había a través de esa vara. ¿Y cuál era el poder? El poder de Dios. El poder de Dios. Él tenía aquello como usamos el aceite. El aceite lo usamos, este aceite no tiene poder, pero lo usamos como un símbolo. Cuando vamos a orar por alguien, lo usamos como un símbolo. Y todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de vuestro Señor Jesucristo poderoso Jesús. Aleluya. Porque se lo vamos a pedir al Padre. Y usamos al Hijo como canal. Como canal. Porque aquí en Isaías, en Isaías 43 nos está hablando del Padre poderoso Jesús. Aleluya. Pero el Hijo ha sido un canal desde que Él vino aquí, hecho hombre, en la tierra. Y pasó todas esas persecuciones que nosotros no pasamos ni un, en Isa, para disminuir, ni un granito de arena de lo que pasó. Que todos sabemos, el Hijo de vuestro Señor, de vuestro Padre, ¿verdad? Lo que pasó, Jesucristo poderoso Jesús. Aleluya. Y a veces es tan triste, poderoso Jesús. Aleluya. Porque a veces gente que trabaja en Pastora, tienen un trabajo circular. Quizás meten más de 40 horas. Y quieren que los demás de la familia, o la esposa, o el esposo, o el esposo, y si versa, vean el sacrificio. Yo estoy haciendo un sacrificio por pagar esta casa. Yo estoy haciendo un sacrificio para que vayan a la universidad. Yo estoy haciendo un sacrificio para pagar estos automóviles donde los movemos. Oh, qué bueno, sí. Se merece un mérito. Pero ¿quién hizo el sacrificio más grande? Y a veces lo tiramos, miren, saco Joto, poderoso Jesús. Aleluya. Él sí que hizo un sacrificio enorme, poderoso Jesús. Aleluya. Porque lo que podemos hacer ahora a través de vuestras manos, de vuestro esfuerzo, es porque nos da la vida. Es porque nos da la salud. Porque Él nos da un día tras día. Y cada vez que nos levantamos, abrimos los ojos. Gracias, Señor, por un día más en tu nombre. Y nos presentamos en dándole gracias y poniendo todo lo que pueda implicar ese día, porque no lo sabemos. Así es. Nosotros no sabemos qué es lo que puede traer ese día, poderoso Jesús. Aleluya. Por eso, cuando pases por el fuego, como estos siervos del Señor, no fueron quemados, no te vas a quemar, la llama no alberará. Y cuando pases por las aguas, no te anegarás, no te vas a ahogar. No nos vamos a ahogar, poderoso Jesús. Aleluya. ¿Por qué? No nos vamos a ahogar, poderoso Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, poderoso Jesús. Aleluya. Ni la llama alberará en ti. Ningún fuego, ninguna cosa nos puede hacer daño. De momento, ok, podemos sentirnos cansados, agobiados por algo que queremos, o estamos luchando, o algo que hemos pedido, o algo que queremos obtener. Nos da cansancio muchas veces, nos da fatiga, a veces nos desanimamos como seres humanos que somos, pero cuando vamos a la presencia de Dios, Él vuelve pastor y nos da nueva fuerza. Y trayendo la palabra y buscándola, cuando vamos a leer un versículo, un capítulo, se nos alumbra el bombillo y dice, pero espérate, si aquí me dice esto. ¿Sabes por qué? Porque a veces, ¿verdad? Como hay un himno, a veces hacemos el problema más grande que vuestro Señor poderoso Jesús. Sí, amén. El pueblo de Israel, ¿verdad? Abundando un poquito más en el punto que usted trajo, cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo y el sábado, ¿verdad? Estuve predicando para la gloria del Señor en la iglesia de los pastores Luis y Maribel Gutiérrez. Gloria a Jesús. Estábamos hablando de esta palabra, ¿verdad? De cuando el pueblo llegó frente al Mar Rojo. El pueblo de Israel, antes de llegar al Mar Rojo, había visto el poder de Dios. O sea, nadie se los contó. Ellos lo vivieron en carne propia. Ellos vieron la manifestación del poder de Dios en muchas maneras. Cuando Dios, ¿verdad? Todas aquellas plagas que se manifestaron, que fue, ¿verdad? Dios intercediendo por su pueblo ante Faraón para que Faraón los dejara libres porque, ¿verdad? Aquel era el pueblo de Dios, no era de Faraón. Faraón los tenía como esclavos y creía que era dueño de ellos. Pero aquel pueblo le pertenecía a Dios. Y aquel pueblo clamó ante Dios por la opresión, por todas las cosas que estuvieron pasando. Y vieron la respuesta de Dios. Cuando Dios escoge a Moisés, lo prepara, lo envía. Y este siervo de Dios va. Y Dios se manifiesta a través de Moisés, a través de la vara. Y Dios hace las grandezas que hizo. Gloria a Dios. Aleluya. Y este pueblo es libre. Pero, ¿qué pasó? Que cuando llegaron frente al Mar Rojo y vieron que no había manera, según ellos, no había manera humanamente, no había manera de cruzar. Pero cuando ellos miraron para atrás, que vieron al Faraón con todo su ejército, acercándose a ellos, vino la duda. Un pueblo que vio el poder de Dios. Un pueblo que vio a Dios obrar a su favor. Un pueblo que vio que Dios los libertó después de haber estado 430 años de esclavo bajo el régimen de Faraón. Yo siento la presencia del Señor. Aleluya. Y aún viendo, dudaron. Tuvieron miedo. Gloria a Jesús. Como usted decía, muchas veces se nos olvida lo que Dios nos ha hablado. Este pueblo, Dios le habló a través de Moisés y les dijo que no tuvieran miedo que Él iba a estar con ellos. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero a ellos se les olvidó que la protección de Dios estaba con ellos. Miren, se les olvidó más. Se les olvidó que la misma presencia de Dios iba con ellos. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que Dios se manifestó en columna de nube y columna de fuego mientras ellos iban caminando. Gloria a Dios. Aleluya. Y era la presencia de Dios. Pero la circunstancia en la que ellos estaban atravesando en ese momento causó en ellos miedo, temor, al punto que quisieron regresar para atrás. Si no hubiera sido porque Faraón estaba ahí detrás, Israel hubiera regresado a Egipto. Porque cuando ellos se vieron en el momento difícil, les reclamaron al siervo de Dios, ¿por qué no sacaste de allá? ¿Por qué no nos dejaste? Se volvieron malagradecidos, hermana Carmen. Después que Dios los libertó del maltrato, del oprobio, de la aflicción, de todo lo que estaban viviendo bajo la mano de Faraón, anhelaron quedarse allá, volver allá. Cuando ya Dios los había libertado. Nosotros, ¿verdad? No podemos olvidarnos quién es Dios. Aún en medio de las circunstancias, lo que Dios nos está diciendo hoy es que Él sigue siendo Dios. Que Él es el único Dios. No había manera de que aquel mal se pudiera dividir en dos. Si no hubiera sido por el poder de Dios manifestado. Aleluya. Y hoy día, tal vez no estamos viendo un mal dividido, perdón, frente a nosotros. Pero de alguna manera, Dios nos ha demostrado su poder. En muchas maneras, en nuestra vida, hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestra familia, en nuestra vida diaria. Gloria a Jesús, en milagros que Dios ha hecho. En nosotros, en familiares, en personas, hemos visto el poder de Dios manifestado. Dios dejándonos saber que Él está ahí, como estuvo con Israel. Pero muchas veces nos olvidamos de que Dios está. Muchas veces nos olvidamos del pacto que Dios hizo con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí, ¿verdad? El versículo 2 habla de la protección de Dios para con nosotros. La seguridad en Dios, que solamente en Él. Porque hay personas que han tenido accidentes y no han sobrevivido. Muchos de ellos, ¿verdad? No han tenido la protección de Dios con ellos. Porque se retrocedieron o porque nunca han querido reconocer a Dios como su único Dios. Y tristemente, ¿verdad? El enemigo toma ventaja de estas situaciones y termina su alma yendo al infierno. Vive Jesús, aleluya. Nosotros no podemos olvidarnos que Dios es Dios. Que Él es el único Dios. No podemos flaquear ante otras cosas. Porque es que no hay otro Dios. No lo hay. No hay otro Dios que pueda hacer las cosas que nuestro Dios hace. No lo hubo, no lo ha habido y no lo habrá. Por más que el hombre quiera. Esta gente científica han creado la... ¿Cómo es? Inteligencia artificial. En una ocasión yo escuché una... Creo que fue una noticia o algo que estaban transmitiendo de que... Inclusive han ido buscando y que el ADN de Cristo. ¿Para qué? El hombre ha llegado... La Biblia dice, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos la ciencia se aumentará. El hombre está buscando... En lugar de reconocer a Dios, lo que están buscando es... El poder de Dios, pero tenerlo ellos. Darse el crédito ellos. Darse el mérito ellos. De decir, esto lo formé yo. Esto lo creé yo. Mira lo poderoso que es. Mira lo grande que es. El hombre no ha querido ir a la luna. Ni que a formar vida en la luna. Si el Señor hubiera querido que en la luna hubiera habido vida, Dios hubiera creado un mundo también en la luna. Hubiera creado seres humanos allá también. Pero los creó en la tierra. Pero el hombre... Ha querido ir más allá. Por eso es que va a llegar el momento que Dios... ¿Verdad? Va a poner un alto a todos. Porque mire, si fuera por el hombre, hermana Carmen... Si fuera por el hombre, le quitan el mérito a Dios. Le quitan la gloria a Dios. Y se ponen ellos como que fueron ellos los que hicieron todo. Amén. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Pero nosotros que tenemos conocimiento de esta palabra, no podemos olvidar... Que solo Dios es nuestro Dios. Amén. Amén. Así mismo, mi amada pastora. Vive Jesús. Aleluya. Por más que ellos busquen y sigan buscando y sigan inventando... Poderoso Jesús. Aleluya. No van a lograr nada. Poderoso Jesús. Todo va a ser una inversión de dinero. Y al fin y al cabo, creyendo que tienen la victoria, van a obtener el fracaso. Poderoso Jesús. Aleluya. Porque la gloria es de Dios y no hay quien se la quite. Y Él no...